Hola José Luis, ¿qué te parecen estos 25 años que siempre han llegado? Es que esto es como cumpleaños de casa, ¿sabes? Yo aquí he estado mucho, me han regalado personajes maravillosos y trabajos estupendos, así que yo me siento acompañando a alguien que trabaja por y para nosotros en realidad. ¿Y en qué trabajos has hecho para allá con nosotros? Hay muchos, muchos. Desde Amar en su momento, hasta el maravilloso Hernán Cortés, donde disfrutí mucho en Carlos Emperador, y he estado siempre con ellos en muchas cosas. No, la verdad es que sí, la verdad es que es una productora que además destaca por lo que hace en las series también, porque Amar ha estado tantos años, en el tiempo de pandemia no paró ni un solo capítulo. Hay muchas más cosas de Amar, y ahora la he hecho de todo, y la recreación histórica es que hace que eso es brutal. Y como Isabel también. Exactamente. ¿Estabes en Isabel también? En Carlos, Rey Emperador. Eso, bueno, se hace la persona. Bueno, también yo quería destacar un poco que para mí fue importante para mi vida como espectador, que fue ver en Cachorro. Hombre. Uno de tus primeros papeles de protagonista, o por primero, todo empezó ahí, en realidad, todo empezó ahí, de alguna forma todo empezó ahí. Si estoy aquí ahora mismo podiendo hablar contigo, es gracias a Cachorro. ¿Y cómo recuerdo el Cachorro? Porque fue una película muy importante dentro de mí. Importante es que, mira, todavía sigo recibiendo mails de medio mundo dando las gracias por una película como Cachorro. Y entonces, eso ya le da sentido a todo. Esa película fue importante para mí en lo personal, para mucha gente espectadora en lo personal. Pero es que sigue abriendo sitios, sigue abriendo puertas, porque hay muchos países donde hay muchas dificultades, según tus deseos y lo que tú seas. Y es una película que se sigue viendo y sigue funcionando, y es una cosa apasionante y maravillosa. Es un regalo para mí también. ¿Y qué proyecto se llama? Estoy rodando ahora mismo una peli que se llama Aves de Corral, que hemos empezado a rodar hace tres semanas, entre los montes de Toledo, Guadalajara, Madrid, una road movie, un thriller, muy, 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 muy movido. Perfecto, oye, es un placer, como siempre. El mío. Y enhorabuena por todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.